Hola amigos, aquí les traigo un avance del Conde Amor y Honor, donde veremos que Mariana y Alejandro le dan una nueva oportunidad a su amor, mientras Gerardo es acusado como asesino, luego que aparece un cadáver del cual él es completamente responsable. Después que Alejandro rescata a Mariana del Fuego, ella se queda con sentimientos encontrados y ve que no puede perder más tiempo sin estar junto al amor de su vida, ella decide contarle toda la verdad y revelarle que David es hijo de ambos y ese fue el motivo por el cual se casó tan pronto con Gerardo Villarreal. La chica lo cita en una cabaña, lejos de todos los ojos, que puedan ver su relación clandestina. Alejandro se presenta en el lugar, un poco nervioso por lo que va a suceder allí. Mariana se tira sus brazos y ambos empiezan a contarse todo lo que se han estado ocultando hasta ese momento. Alejandro se queda muy sorprendido al saber que David es su hijo y se llena de felicidad al ver que el chico fue fruto del gran amor que ellos se tuvieron siempre. Mariana le dice claramente que ya le pidió el divorcio a Gerardo, pero este se sigue negando rotundamente, así que buscará la manera de hacer que sus abogados logren el divorcio sin ocasionar conflictos, pues sus hijos sufrirían demasiado al ver que sus padres se pelean. Alejandro responde que no la dejará sola y ambos acuerdan darse una segunda oportunidad y revivir el amor que sienten. Ellos se besan apasionadamente y tienen un momento de pasión, lo que los lleva a unirse mucho más. Alejandro le advierte que deben tener mucho cuidado, pues si los demás se enteran, podrían juzgarlos mal y peor aún, si Gerardo sabe de esa relación, buscará hacerles mucho daño. Sin embargo, vemos que en ese momento Gerardo está muy ocupado, lidiando con un terrible problema, pues un cadáver aparece y su nombre empieza a sonar como el posible asesino, así que trata de buscar una solución, pues no puede ser vinculado con ese crimen, ya que su campaña electoral se vería demasiado afectada. David sigue con su investigación junto al procurador y consigue las pruebas para poder demostrar la culpabilidad de Gerardo en diferentes casos de abuso de poder. El chico está decepcionado del hombre que considera a su padre, pero está dispuesto a revelar toda la verdad en el periódico y también ante la justicia. Además, vemos que Vicente está demasiado mal después de ver cómo su hotel se ha incendiado y él se quedó sin nada. Él lamenta su desgracia y más cuando ve que Pedro se ha llevado el dinero que él le dio para invertir. Vemos que trata de recuperar su sociedad con el conde, pero este sigue apoyando a Carmen, quien junto a los periodistas logra publicar todos los crímenes de Vicente. La señora está decidida a darle con todo y a quitarle a sus hijas, pero Vicente trata de luchar para no seguir cayendo más. Sin embargo, descubre que su esposa se ha afogado con su hijo Luisito, así que sospecha que el conde ha estado ayudando a Violeta, y seguro es él quien la aconsejó huir. Furioso va al palacio del conde, donde todo su pasado está a punto de ser expuesto, y él tendrá que afrontar la verdadera identidad del conde, quien se muestra como Alejandro Gaitán. Mientras tanto, Violeta corre tratando de alejarse lo más que puede, pues tiene mucho miedo de que Vicente la esté siguiendo y la puede encontrar muy pronto. Y tú dinos, ¿crees que Mariana pueda divorciarse de Gerardo? ¿Violeta podrá escapar de Vicente? Déjanos tu comentario y si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte a mi canal.